Una semilla de algodón, llevada a la luna por la sonda china Chang'e-4, es la primera en brotar en el satélite natural de la Tierra. De acuerdo con los científicos de un experimento de minibiósfera realizado hoy martes, después de realizar el primer descenso suave en la cara oculta de la luna, la misión Chang'e-4 llevó a cabo el primer experimento de minibiósfera sobre su superficie. La sonda llevó, en un contenedor instalado en el módulo de aterrizaje, semillas de algodón, colza, papa y arabidopsis, así como huevos de la mosca de la fruta y algunas levaduras, para formar una minibiósfera simple, según Siege Naxin, director de diseño del experimento, que depende de la Universidad de Chongqing, en el suroeste de China. Las imágenes enviadas por la sonda mostraron que un brote de algodón ha crecido bien, aunque no revelaron el crecimiento de otras plantas. El contenedor tiene forma cilíndrica y está hecho de una aleación de aluminio, mide 198 milímetros de alto y 173 de diámetro y tiene una masa de 2,6 kilos. Contiene agua, tierra, aire, dos pequeñas cámaras y un sistema de control térmico, detalló Siegev. Las cámaras sacaron más de 170 fotografías y las enviaron a la tierra, señaló el equipo.